La reunión acaba de celebrarse en Chile, estuvimos presentes junto a varios profesores universitarios de América Latina, diplomáticos, parlamentarios y jueces de altos tribunales de justicia, precisamente por Venezuela estuvo el magistrado Luis Ortiz. Usted allí plantea una ponencia en esa cumbre que era de juristas, de diplomáticos y también sobre el tema de la justicia y la madre tierra. ¿Por qué el tema ecológico tan importante en esta cumbre? Buenas tardes, primero que todo, muchas gracias por la invitación y dame la oportunidad de comentar un poco lo que se habló en esta cumbre mundial de la paz, celebrada en la ciudad de Santiago, la República de Chile. Es sumamente importante en virtud de que esta Embajada Mundial de la Paz viene desde ya varias décadas hablando con relación a introducir dentro del Estatuto de Roma otros delitos como es el delito de cocidio e inclusive dentro del genocidio lo que es el politicidio y el enocidio. Porque la Corte Penal desde 1998 solo había determinado cuatro delitos internacionales, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, fíjate que desde 1948 se hace una resolución para tratar de perseguir, sancionar y castigar delitos de lesa humanidad y de los cuales para 1998 se crea la Corte Penal Internacional a través de lo que es el Estatuto de Roma, quien es la que la rige. Y tenía cuatro delitos como es el delito de genocidio, delito de lesa humanidad, delito de crímenes de guerra y delito de agresión. Si bien es cierto que tenía tipificados ya esos cuatro delitos, no menos cierto es que para el día 17 de enero del 2017 entra en vigencia la total competencia de lo que es la Corte Penal Internacional con el delito de agresión. Que sería el cuarto delito tipificado. El cuarto delito tipificado. El caso de su ponencia ahí en Chile y la ha hecho también en otros escenarios internacionales es que el ecocidio entre como un delito especial. Sí, nosotros estamos proponiendo en esa tesis que sea el ecocidio el quinto delito aún no tipificado dentro del Estatuto de Roma. ¿En virtud de qué? Todos los líderes mundiales hablan del medio ambiente, del calentamiento global e inclusive el Papa Francisco en su encíclica papal del 24 de mayo del 2015 habla de la casa común con la tierra y habla que dice que los productos, el medio ambiente y la tierra es la herencia común dejada a todos los seres humanos. Y yo de aquí le agrego algo que es lo siguiente, por ejemplo, la madre tierra puede vivir tranquilamente sin los seres humanos mas no los seres humanos pueden vivir sin la madre tierra. Y lo que veíamos en este video, el embajador William Soto Santiago también está en esa línea, ¿no? Sí, el embajador William Soto Santiago, él es el embajador activista por la paz en la cual ya lleva 28 países que lo están apoyando. Aparte de eso, un grupo de personas de alta calidad y categoría en cuanto que lo están acompañando. Y él, ¿qué es lo que pretende? Fíjate que ya los instrumentos están. Lo que pretende es que sea remodelada, que sea revisada y que pueda ser reformada. Para en ese momento que exista la reformación o la reforma, disculpen ustedes, de lo que es el Estatuto de Roma pueda entonces insertarse dentro del genocidio, lo que llamamos nosotros el enocidio y el politicidio. O sea, algún magistrado decía que ya en Colombia está tipificado el politicidio y también el enocidio en otras legislaciones e incluso el ecocidio. Usted decía que en algunas legislaciones... Sí, ya hay 10 países que tipifican el ecocidio y ¿qué finalidad se busca con ello? También no solamente a nivel internacional, sino a nivel nacional, a nivel regional. Que cada una de las autoridades de los países, de cada país, lo pueda legislar dentro de la legislación interna y por ende dentro de la constitución. Por ejemplo, nosotros, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de manera clara, de manera precisa y concisa, en su artículo 49, el 19, el 21, y específicamente en el artículo 29 de la constitución, habla ya de los crímenes de lesa humanidad, habla del genocidio, habla del crimen de guerra e inclusive del delito de agresión. Y va más allá, porque lo deja como delito imprescriptible. Ahora, algún jurista hablaba también de la posibilidad de que otros delitos, como el narcotráfico, terrorismo, el caso de la corrupción, delincuencia organizada, otros delitos, trata de blancas, puedan ser también poco a poco dentro de incluidos en la Corte Penal Internacional. Sí, yo estoy de acuerdo con ello. Inclusive, yo he hablado con relación a lo que es el narcotráfico. Me decían, pero es que el narcotráfico es la matanza de un grupo. Y yo le decía en esa oportunidad, y es que ustedes no se han puesto a pensar y no han sacado la cuenta, cuántas personas mueren a nivel mundial cada día por ese flagelo. Además, internacionales, son redes, ¿no? Son redes internacionales, sí. Fíjate, ahí está lo que llaman el Chapo y todos aquellos grandes... México está atravesando una situación muy difícil. Muy difícil, sí, claro. Y la Corte Penal, ¿cuál es el procedimiento para que estos delitos puedan llegar tarde o temprano? Mira, la Corte Penal Internacional tiene cuatro formas de ingresar la solicitud. Una, por los países partes que hayan suscrito y ratificado el Estatuto de Roma, como en el caso de Venezuela. Otro, por el fiscal, a motus propio, pero solicitando permiso a la Corte Penal Internacional a los fines de que se pueda realizar la investigación. Y una por mandato especial, que es por el Consejo de Guerra o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por cierto, sobre ese tema también hubo algunas propuestas. El tema del veto de las cinco potencias que tienen derecho a frenar cualquier resolución. La democratización del Consejo de Seguridad, ¿no? Bueno, sí, fíjate que la reunión final de las Naciones Unidas, líderes a nivel mundial, inclusive nuestro presidente de la República, pide la democratización de las Naciones Unidas, que no solamente sea el veto. El embajador William Soto también plantea esa situación. Dice que no puede ser posible que esté el monopolio sola, unida exclusivamente en estas cinco potencias que ganaron en aquella época, en la guerra mundial. Él inclusive proponía que tal vez Brasil ingresara con plenos derechos al Consejo de Seguridad, como India, Nigeria, uno por cada país, inclusive Alemania, Japón. Sí, está de acuerdo en que entre uno por cada país e inclusive. Fíjese que Francia es uno de los países que está de acuerdo. Él dice que si él tiene que renunciar a ello a fin de democratizar las Naciones Unidas, estaría dispuesto. Ahora habría que ver. Gracias, doctor Ortiz. Usted ha estado no solamente en Chile, sino también en Bogotá, en Buenos Aires, en México, en conferencias de la organización mundial de activistas por la paz. ¿Por qué el tema diplomático y el tema parlamentario también se tocó junto al judicial? Porque no solamente eran jueces, sino también parlamentarios diplomáticos. Sí, fíjense que la Embajada Mundial de la Paz viene proponiendo y promoviendo lo que es el genocidio y estos delitos tipificados en el Estatuto de Roma. Pero resulta que quisieron meterlo dentro de la Embajada Mundial de la Paz, también la parte política, la parte diplomática y la parte parlamentaria. Había incluso una señora que fue presidenta de Chile, Arteaga, perdón, de Ecuador, y altos funcionarios de Naciones Unidas, de la Universidad de la Paz de Costa Rica. Sí, sí, correcto. Pero es que la finalidad de esta reunión en esta cumbre mundial es simple y llanamente porque este caso, para poder nosotros tratar de lograr la reforma del Estatuto de Roma y de la resolución que agrupa las Naciones Unidas, tiene que ser parte diplomática, parte parlamentaria que deben de... Hubo parlamentarios de otros países, ¿no? Sí, muchísimos países estuvieron representados. Estuvo Armenia, estuvo Roma, Italia, España y muchísimos países. Y de acá República Dominicana, Argentina, inclusive el juez Farcas, ¿cómo se llama? Rafeca, que es un hombre muy importante en la Argentina, en el caso de Naiman. Sumamente importante, vea que no se vio solamente el norte, sino todo... El sur también. Como debe ser, hay que mirar para todos lados. Sí, señora, así es. Y hay otra de las propuestas, es llevar qué posibilidades existe o que se forme lo que llamamos todos la Corte Penal Internacional de Sudamérica. Inclusive se habla de unos fiscales especiales que pudiera tener la Corte Penal para crímenes y delitos en América Latina que puedan abarcar todos. Sí, pero eso hay que definirlo muy bien definido. ¿Por qué? Si bien es cierto que puede estar en cada región los fiscales, no menos cierto es que tiene que depender directamente del fiscal ante la Corte Suprema de Justicia. Es tal y cual como es aquí el Ministerio Público. El Ministerio Público aquí es uno solo. En este caso en Venezuela es la Fiscal General de la República. Los demás fiscales solo trabajan y obedecen por delegación del Fiscal General. No es que porque es fiscal de una región él va a hacer lo que él quiera, la investigación es como él la quiera. No, es solamente dirigida por el Fiscal General, en este caso, de la Corte Penal Internacional. Incluso estuvo un excanciller de El Salvador, que es miembro del Tribunal Regional de El Salvador de Centroamérica, y hablaba mucho del tema de la integración, Mercosur, Comunidad Andina, ¿cómo fortalecer los mecanismos jurisdiccionales también en esos mecanismos de integración? Sí, él nos colaboró muchísimo y creo que es la oportunidad precisa y concisa para tomar esas máximas de experiencia que tiene este representante a los fines de que cada uno de los estados que integran parte, tanto de las Naciones Unidas como de la Corte Penal Internacional, pueda legislarse dentro de las legislaciones internas de cada país. Ahora, ¿el derecho penal entonces se puede decir que es un nuevo derecho penal internacional actual y cada vez se perfecciona más con instancias supranacionales? Bueno, mire, lo supraconstitucional no puede existir. Recuerda que la Corte Penal Internacional trabaja por delegación de los estados partes. La única forma, voy a hablar del caso preciso de Venezuela, por ejemplo, la única forma de que la Corte Penal Internacional pueda actuar dentro de Venezuela es si en el caso de Venezuela las autoridades hicieran caso omiso a cualquier denuncia. ¿Qué ha pasado en varios países del mundo? ¿Han ido directamente a la Corte Penal porque la justicia no ha juzgado crímenes graves? Sí, hecho. Aquí hay casos muy importantes. En el caso de cuando el ciudadano presidente de la República para ese entonces, Hugo Rafael Chávez Frías, fueron ante el juez de instrucción sexto de Madrid cuando querían que dictara una decisión de aprehensión en virtud que lo haya hecho con Pinochet. Y le dijeron, no, no se puede hasta que usted no agote el derecho interno. Y así sucesivamente... Por cierto, estuvo también una oportunidad el juez español, ¿no? Sí, él estuvo en México. Y también hablaba de la justicia internacional, de la competencia universal, ¿no? Sí, es correcto. El juez Garzón. Sí, yo creo y considero y estoy de acuerdo que las decisiones y el delito hay que perseguirlo internacionalmente. Aunque como usted dice es subsidario porque tiene que ser el país el que juzgue y si no se va a la Corte Internacional. Por ejemplo, el caso de Venezuela, el artículo 29, dice los tribunales competentes para investigar y sancionar los delitos son los tribunales ordinarios. En el caso de que no prospere, entonces da la posibilidad que se vaya a instancias internacionales. Por cierto, usted ha visitado la Corte Penal Internacional, ¿no? Sí, tuve el honor de visitarlo. Tuve el honor de conocer al primer fiscal ante la Corte Penal Internacional y a los magistrados de ese entonces. Bueno, muchísimas gracias al magistrado Luis Ortiz. Es magistrado venezolano pero está ahora vinculado más al tema internacional con estos eventos de carácter mundial. Creo que ahora a Argentina también, posiblemente. Sí, voy a Argentina a una, me van a mandar del Tribunal Supremo de Justicia en representación a una ponencia de género y de violencia del niño y niña. Bueno, muchísimas gracias entonces dentro de este interés de brújula internacional por los temas internacionales y sobre todo por el tema de la justicia penal de carácter mundial. Nosotros así cerramos nuestro recorrido por este lapso y vamos con otras informaciones y otros escenarios internacionales.